Esta carrera va a estar épica, eh porque son dos tracters de carrera por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí por ahí, por ahí, por ahí, por ahí y ya están preparados Ya están aquí preparados Aquel, este TR1 ya está preparado y este por 191 Apenas, lo están alineando ¿Ustedes cuál creen que gane? La neta, este es un carrero que todos estamos... La neta, que todos están esperando, le van a más Por ahí Todos estamos aquí del buen Tony Igual creen que gane Suscríbanse si no se lo suscribe Quien se que pasare, ah, se la va a cantar señores O quien se que va a pasar Vean nomás Lo que estamos pensando Vean nomás Vean nomás Vean nomás ¿Quieres casar conmigo? Vean, pregonzote Ya están preparados los dos Ya están preparados los dos ¿Qué le van a dar? Bueno, miren, ya están alineados Vean cuál creen que va a ganar El Tony o este Subaru Ese 3 también está durísimo Vamos a ver cómo les va Ya está listo el Subaru ¿Qué pasó mi buen Tony? ¿Qué pasó mi buen Tony? Ya está a la venta Para los que no sepan, vamos a verlo correr Ya está, le vamos a ver a ver cómo corre La verdad que es una axilada La verdad que es una axilada Vean, ahora ya están Están muy muy fregones Están tremendas la verdad Pero vean Este motorzote Estas dialtas Estas paracaídas y todo Y son 12 Uno está bien pero dos Y lo vean en este nivel Está pasadito el lance Muy fregones Vean, ya están preparados Vean nomás lo que va a correr ahora Focuse RS Y Yosubaru Vean nomás Ya están alineados De hecho vean lo que viene aquí atrás ¿No es cuál creen que va a ganar? Ah, el Subaru se fue perro eh Vean nomás El Subaru se fue con bastante Vamos a verlo verán aquí Es el semáforo Pero estuvo bueno eh Que buen evento la verdad Que buen evento la verdad Ya están purísimos ahora Ya está dentro Ya no veremos No puedo hablar Ya está Esta carrera va a estar épica eh Porque son dos trasters señores Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Ya están preparados Y ya están preparados Esta parte Que pregonzote El del lado derecho Va a ser el que va a ganar Estoy seguro Ah, pero fabuleo Fabuleo Pero el del lado derecho El que yo creí que ganó El Subaru nuevamente se fue adelante Chula Chula Bueno mire Vamos a ver cuál ganó Si el Subaru ganó Esta parte de allá Y mire Ya están preparados Ya están alineados los dos Vamos a ver cuál ganan Creo que este es un Camaro SS Sí, sí La verdad El Camaro allá también es Camaro SS Vamos a ver cuál ganan Pareció si va más adelante El Camaro SS Y vean Este M3 creo que es un S5 Pero vean Es una chulada de carroces Vamos a ver cómo jalan A ver cómo le va Ya los dos están preparados Ya están alineados para salir A ver Esta cita promueve ahora No sé cuál creen que iba a ganar Por en la cajita de Kuntari No me va a aparecer en el semáforo A ver qué auto Vamos a ver cómo sale Y vean ya no están alineados El Mustang y la Ram Vamos a ver cuál gana Yo creo que yo los dos No creo, la verdad que este jale esta muy muy diferente pero esta rama anda pegando duro ustedes cual creen que van a ganar si, si se fue por bastante se fue en el semáforo si, si ya gano y vean la carrera que viene el dia de hoy es un coyota con tronca mano y bueno miren ya estan preparados para salir si va el leotano se le ordena el leotano si lo va a alcanzar si se que lo va a alcanzar purisimo esta y se pasamos al otro carril ya sabe porque esto va a pasar esta carrera siempre me ha tocado grabarla es un corvette contra un camarón y bueno miren ya estan alineados es un corvette es un corvette y bueno señores vean nada mas esta carrera que se viene son dos mustang creo que es la mía mas recibe es un corvette la neta esta un perre la neta ahora no ha tenido ay ay ese es el que salio bueno no les comento a ustedes pero ahorita habiamos checado que traian otro y ese es el que le habian puesto el buen Ulises Murillo ya estan preparados ya estan alineados no pero si le iban a ganar en aquel lado que traian y aun a pesar de que hoy ya bobleo se supe con mucha aquel bobleo a mala manera pero pues bueno miren ah caray que tenemos a este lado vean nomas esta continta con este y vamos a ver igual gane yo la verdad creo que va a ganar el contra de aquel lado ah no yo pense que los dos habian bobleo pero no los dos se fue bien asi que le hicimos para ver quien va a ganar vamos llegando el el fonditaño y vean nomas ustedes igual creen que va a ganar este neo o no esta es niña hombre esta de reversa fue ni pedo es que ahorita la veo puesto de reversa por eso valio el gorro pero bueno solo es ese dia duerme todo el rato vean este M3 pero bueno vean vamos a ver como les va ah si se le fue ya no pudo la verdad recuperarse no 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 esta durisimo ese carro asi če pia nomas de hecho aquel ya salio pero no se lo puede ganar este CD grande durisimo y lo suena el tuneador que ferra esta ferra de hecho el rojo se vino para este lado vean nomas si se gano y vean nomas volvieron a esta ciudad están preciosísimos preciosísima esta carrera vean pero vean estos tránses están de locura lo fui a Mora ese y Diego Mora por eso son hermanos es una competencia sana muy buena la hora y vean que gano vean nomas es que es una bomba vamos a ver esta carrera que esta soñada la verdad unos grandes la que tiene esta grande ligase es que el tránser de aquel lado ya se salia pero lo pudo controlar pero la verdad lamentablemente ya este lado fallio aunque sea por nada pero bueno miren si gano la otra una pesada esta carrera quería grabarles de ahorita esta que vi aquí ese es el nombre vean este esta 06 esta purísima esto es siempre bonito al parecer va a competir solo pero bueno es un gusto verlos de sus carros pero bueno vamos a quitar que corran estos estoy quitando la locura ah no caucho que bonito ustedes cual creen que va a ganar estas dos trocas? la verdad a mi me gustara al rato tener una troca de estas no se si han visto en mis anteriores videos que tengo una troca para modificarla a este estilo tal vez no se si pueda moverla a lo que viene siendo el motor pero vamos viendo mas adelante ya esta en la linea no ya vale bueno esta negrita esta durisimo ah se fue torcida no se si la alcanzaron a ver no pero si la negra gano por muchisimo vean ya paso la linea y el otro todavía no que duro se escucha la verdad que duro se escucha la verdad es un espectaculo verlo este carro la verdad se fue muy duro que se que le pasare porque escucho algo algo ahi no funciono un CRT contra un camaro igual creen que va a ganar ustedes ya estan alineados muy buena esta carrera eh para que no reconsute ganamos no el camaro se me hace que la gano no no y vean mas lo que va a competir ahora es un Kia contra un Audi creo que es el SS7 pero bueno vamos a ver como corre la verdad que se va a poner durisimo este es un amigo mio de Parral es un Stingy la verdad que esta prometedor esta carrera vamos viendo a ver cual gana a caray vean mas vamos viendo chiquita parece chula no si se le fue el Audi la verdad bueno o eso parece vamos viendo ay y quiero mostrarle todos los caminos vean mas este Mustang GT500 es una chulada esta muy muy bonito vean mas este neon vean mas todos los competidores de hecho aquí viene mi mi primo Franco a él les va a estar apareciendo su Instagram vean mas que chula este carro se ve bien maldito vean mas vean mas oigan ahora no he tenido la oportunidad de vloggearles pero como han salido las carreras muy rápidas ha sido todo muy rápido pero vean quiero mostrarle todo lo que tenemos aquí de panorama vean que chula otra vean que bonito esta preciosísima la verdad que perro vean la llanta como trae las piernas pegadas del chicle vean que chula bata bueno miren ahorita en la parte de acá le vamos a mostrar unas tomas ya de todos los carros que hay aquí vean porque están regoncísimos vean este surito la imagen regoncísima este ahi va a correr esta andada corriendo y esta Ram también vean este Subaru que ha andado ahorita dándole la pregoncísima no se que le pasaría porque ya no empezó a competir pero vean está bien bonito son unas joyas un tipo de otros vean espero les esté gustando el contenido suscribanse si no se han suscrito esperanme que me ayudarían muchísimo a que se suscriban que dejen un buen comentario que tal les parecen las carreras comenten en todas las carreras cual piensan que va a ganar pero bueno miren aquí andamos viendo todas las joyas que hay pero pregonos bonito está todo vean vean nomás que pregonzote de hecho ya vamos a llegar con el buen Ulises y todos ellos vamos a preguntarles como le pone el en el falco hombre ya que chulada este no estoy seguro si ah si es el demon ya nomás vean que chulaota y bueno miren vamos a andar aquí mostrando algunos que esta es la Colorado de ahorita en la parte de acá y vean este como hace que lo bueno lo que es de el buen montras vean nomás que chulaota pregonzote y aquí apenas viene mi amigo que parla el que me había dicho a ni nuevo vean nomás hasta el abanico espero que le tienen a eso espero que siempre ya vienen buenos carros para correr pero vean que pregonzote este esta chulaota veanlas en el VIX pero bueno miren espero les este gustando el contenido bueno se les grabé como tomas abril les grabé todo lo que si hay para que usted lo vean más conmigo suscríbanse créanme que me ayudarían muchísimo que chuladas de auto estamos llegando aquí con ellos a ver que tal vean nomás vean nomás que tal se le hizo que corría ahora? ahora estuvo bueno si si se me fue un poquito para un lado pero se estuvo hizo menos tiempo en la segunda verdad? si ahora la verdad que estuvo durísimo vean nomás este es el Falcon que les digo que está a la venta también señores perronzote este carro ahorita no se que pasaría pero la verdad creo que trae un millón y algo de pesos en el en el motor y todo vean la la transmisión secuencia que trae miren nomás que chulaota la verdad está muy muy bonita uy este auto está romriéndola pero se fue patinando no supimos a qué se debió pero bueno vean nomás un pasadito duro duro anda este auto hay más allá en la parte de allá pero pues ah de hecho en la parte de allá están los tránsitos no sé si alcanzan a ver pero bueno ahorita seguimos ahora dan nuestro gocumero que andamos con ellos todos y acá hay unos no sé cómo se le llaman pero los caballos eran riquísimos pero bueno miren estamos a seguir aquí ya andamos y anda el buen Ulises preparando ya el carro ya volvimos pero vean con qué carrerona un Porsche Turbo S contra el Corvette Z ZR1 pero vean nomás que chulaota me vieron las anteriores la verdad yo le tengo mucha confianza a Porsche pero pues no puede sorprender aquel Corvette porque este es tracción integral y aquel viene siendo tracción trasera pero bueno miren le están echando el chicle a aquel pero bueno vean nomás lo que se viene de allá con guanas luego también ya viene el falco para que lo esperen suscríbanse si no se han suscrito créanme que que ahora no he tenido la oportunidad de grabar este vean nomás por eso no he podido grabar señores porque ahora no tengo la oportunidad de de grabar tan rápido pero están saliendo muy muy buenas carreras de hecho está lleno gracias a Dios aquí lo tomo ya están aquí preparados aquel este Terro 1 ya está preparado y este Porsche 911 apenas los van a alinear ustedes cual creen que gane la neta este es un carrero que todos estamos la neta que todos están esperándole nada más hombre todos estamos y aquí el buen Tony es que me es que no pero si es que pero si paulio contaremos si es la razón si paulio hombre pero ha sido bueno en la carrera para haber salido vean que chulaota la verdad este Camaro este ese contra de este Mustang GT ustedes cual creen que gane Pongan en la cajita de comentarios Ya están los dos alineados Vean nomás aquí el Demon Y este, vean que chula bota Está muy muy fregón Vamos a ver cuál gana Ahora se están saliendo buenas carreras Vean ya todos Todas esta parte ya están Muy emocionados Bueno, al menos yo lo estoy Se han preparado Ahí viene el McLaren De Carlos Boruel Ah, cara de hija la duro ahora Esto es una muy buena carrera No me ha tocado grabar tantas carreras de autos exóticos Pero bueno, pongan en la cajita de comentarios Quien cree que va a ganar Más atrás del McLaren Y el McLaren Así salió más atrás del McLaren Pero sí, ya ganó el McLaren Porque salió perfecto el McLaren Perrísimo, vean nomás, un Dauro ese McLaren, vamos viendo esas carreras Vean nomás lo que viene señores, estos tiros son buenos eh, no nos había tocado tener la oportunidad de que corrieran en este tipo de carros Ese GT13 RS está durísimo y este Porsche 911 Turbo S es una gira Ah caray, se va como una bala, está perrísimo la neta, pero bueno, estamos muy emocionados por todo este tipo de eventos Suscríbanse, si no están muy bonitas, creanme que necesitamos llegar a la meta de los más suscriptores Ahora vean, suscríbanse para tenerle, miren vamos a ver, creanme que estamos todos super nerviosos porque hasta uno se emociona Juegan en la cajita de comentarios cuál creen que gane, yo siento que va a ganar un chiste Perra, correo Vean nomás, sigue el negocio de Turbo S, está rupe durísimo, vean nomás ese Se la llevó Yo les había comentado en una anterior ocasión Yo les había comentado anteriormente que ese carro está durísimo Turbo S R1, nos saqué el Porsche, Turbo S no, Turbo S 911, está una chulada la verdad Muy bien de aquí ya la están preparando Hombre, está perrísimo Esa idea de cómo nos tapamos los ruidos porque está durísimo el ruido Él es el dueño de aquí del autódromo Pero vean la nada que trae Vamos a ver cuál es Vean nomás, sí la ganó muy segura, sé cómo se te arruinó Yo pensé que, pues, el Tracción estaba de donde se la puede pasar aquí Vean nomás, señores Todos aquí todos emocionados Vean la cajita que va a correr en este momento Parece una chulada la verdad Está perrísimo Vean nomás Te voy a hacer unas buenas tomas de este otro Is it okay If I'm the same I'm catching feelings From all the dealings I might escape What do you say How are you feeling Is it the same I hope you're not planning to waste my time The most surprise that was her reply Now we're vibing It's been a while and such a ride and stars align I love you say I didn't let her go She was a threat that I just let her know Now we're together It's a different mode We're getting crazy in a different Y vean ahora sí ya le muestro Porque ya va a correr Suena bonitimo Si vean como me llenó la cara Tantas cosas Allá anda el buen Ulises ahí Recuerden que este carro está a la venta Trae muy buenos segundos Ahí parece que les interesa Ahí van a estar mis redes apareciendo Para cualquier cosa Y vean nada más Que perro este carro está aquí La perro La perro va Jamás Que perro este carro Eso me hace como increíble Estar ahí arriba Vamos a ver cuántos segundos Cuál creen que gane Suscríbanse Si no se lo suscriben Y esta es la nueva carrera Con aquel Con aquel Doyshalinger Creo que es un no chuzzi ¿Qué se sentía? Es un AMG contra el Doyshalinger Vamos a ver cuál Cuál va a ganar Está muy prometedor Estas carreras Aquel Doyshalinger ya está preparado Este ya está alineando Ha salido perfecto El AMG está adelante Ay ¿Qué se sentía? Parece que se pasó Vamos bien Vamos bien Vamos bien Bájalo Sí, 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 no Vean Vean estas carreras Entonces de mi camarada de parra Este M3 anda bien duro Durísimo Y lo trae unas semis Y lo que es el que va a ganar Y vean lo que anda aquí ahora Vean más Ay, aquel Están alineados los dos Ay, discúlpenme que me voy un poquillo Pero la verdad que viene Estando aquí en estos Y vean esta es la carrera que viene Los camaroses Bueno, miren Ahí viene otra vez el buen Mike ¿Cómo están? Aquí les salió el buen Mike Síganle en todas sus redes ¿Cómo estás? Está súper bien el buen Mike Síganle en todas sus redes En Instagram, Facebook, YouTube Ahí anda En todas las redes, ¿verdad? Sí Ahí está Estamos pendientes ¿Verdad mi Mike? Sí Van a seguirlo Vienes amante de los buenos videos De los autos y todo Me encanta Bueno, miren Aquí también trajeron la banda La verdad no sabemos por qué Pero Ay, no más ¿Dónde había tocado que llegara la banda cuando están corriendo? Eh, no más Se va a ser famoso esta banda Que andan corriendo Quien sé qué pasaría con aquel Camaro de cese Pero bueno Vamos viendo a ver qué rollo Vean no más ¿Qué pasaría? Ah, se la va a cantar, señores O quién sé qué va a pasar Vean no más Lo que estamos pensando Vean no más Bueno, nos tocó venirnos hasta acá enfrente Pero Pues bueno, miren Vean no más Se lo está declarando ¿Cuándo había pasado? Miren Vean no más Qué fregustote Vean no más Vean no más ¿Quieres casar conmigo? Necesito Vean no más Fregustote Vean no más No había tocado esa oportunidad Vean no más 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 las carreras como la ves esto es lo que nos toca aquí vamos a seguir con esta carrera la verdad nadie nos esperaba pero es la primera vez que me toca presenciar algo así tan bonito bueno miren así es esto oye en esta ocasión pasó y se vienen otras carreras vamos a ver como sale ahora si es hora de competir ojalá y gane se la refuebe este compa la verdad que si y bueno miren esperemos si la saludos si la verdad de casualidad me voy a ganar pues que lo deje ganar mi compa porque la verdad se la rifo ya están alineándose ya estuvo ya no más vamos a ir a esperar no se va no se va a ir a ver ah y si el que te 3 se reviese pero bueno y qué buena batalla porque ese carro un poco la batalla bueno miren ya están alineados la reacción pero hay buenas manos de ese hombre en celulante están perros ahora en el centro nomás en el centro que perro anda rupiendo vámonos vámonos que cuántos como nueve como nueve ojalá vean nomás una durísima este también este se te reúno y vean no agraba aquella carrera porque se fue solo y sé que a mucha gente me han comentado que no les gusta que las carreras sean solamente de un solo carro que les gusta que haya competencia pero vean con lo que voy a competir cual creen que gane es que aquel carro yo lo adoro ese carro bueno miren ya están preparados los dos este AMG pero es el AMG que no es el carro pero no es el carro y si ganó el shiroki ya le quiso soltar el captura si ah caray vean nomás como se te hizo ahora se me hace que se cae un poquito más oye pues si te dijeron lo que tiraste ¿cuánto fue? 9.55 9.55 la rompiste ahora? oye vean nomás para lograr esa cantidad en segundos que no le pegues no le pegues a ver bueno miren para lograr esa cantidad está peorísimo si ahorita le estaba enseñando que está peorísimo vamos a ver si se levanta no si se levantó ahorita si se levantó hombre se vio perrísimo eh imagínense si 9.57 aquí en Chihuahua que estamos a una altura muy alta la anda rompiendo pues imagínense vean nomás pero miren vean nomás bueno miren aquí seguimos y vean la nueva carrera que se viene vean esta chilaota pero que perro de sujo si no es elaya pues que perro de sujo no es elaya la verdad no es elaya aguantar pero que perro de sujo que perro de sujo pero es que un trácter es una chulada el buen Tony vamos a ver que gana vamos a ver vean nomás la perra está suave vean nomás, ustedes cual creen que va a ganar el Tony o este Subaru ese 3 también está durísimo vamos a ver como les va ya está listo el Subaru que pasó mi buen Tony bueno miren él no se armó pero también le va a dar al parecer ya está listo para darle gracias por haberse quedado en este video gracias por ver el video gracias por ver el video